Los 8 objetos perdidos más buscados en el mundo El Santo Grial El Santo Grial es una reliquia cristiana que se dice que fue la copa utilizada por Jesucristo durante la última cena. Según la leyenda, la copa fue utilizada por José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús en la cruz, y luego la llevó a Inglaterra. La búsqueda del Santo Grial ha sido un tema popular en la literatura y la cultura popular durante siglos y ha sido retratada en numerosas obras de arte, películas y libros. Aunque no hay evidencia histórica concluyente de la existencia del Santo Grial, muchos creyentes han buscado la reliquia a lo largo de los siglos. Algunos han argumentado que el Grial es en realidad una metáfora del conocimiento espiritual o sabiduría divina, mientras que otros han afirmado que la copa es una reliquia física que aún se encuentra en algún lugar de la Tierra. La leyenda del Santo Grial ha sido objeto de mucha especulación y debate, y su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. Aunque pueda que nunca se descubra la verdad detrás de esta reliquia legendaria, su historia y su significado siguen siendo una fuente de inspiración y fascinación para muchas personas. Huevos de Fabergé Los huevos de Fabergé son una serie de 50 huevos de pascua decorativos creados por la casa de joyería rusa Fabergé entre 1885 y 1917. Cada huevo fue hecho a mano con materiales y piedras preciosas. Muchos de ellos contenían sorpresas adicionales en su interior, como relojes, miniaturas y otros objetos decorativos. Los huevos de Fabergé fueron encargados por la familia imperial rusa como regalos de pascua para sus seres queridos. El primer huevo fue encargado por el zar Alejandro III en 1885 para su esposa Lazarina María. El huevo llamado huevo de gallina estaba hecho de oro y esmalte blanco y dentro contenía una yema de oro macizo que a su vez contenía una miniatura de diamantes de una gallina con una corona en la cabeza. Los huevos de Fabergé se convirtieron rápidamente en objetos de colección entre la nobleza rusa y los coleccionistas de arte de todo el mundo. Después de la revolución rusa en 1917, muchos de los huevos de Fabergé fueron confiscados por el gobierno soviético y vendidos en el extranjero. Hoy en día los huevos de Fabergé son piezas extremadamente valiosas y raras. Muchos de ellos se encuentran en colecciones privadas y museos, como el Museo Fabergé en San Petersburgo, Rusia, que cuenta con la colección más grande de huevos de Fabergé del mundo. El tesoro de Barbanegra El tesoro de Barbanegra es una leyenda que se ha mantenido viva durante siglos. Según la historia, el famoso pirata Barbanegra, cuyo verdadero nombre era Edward Tech, escondió un tesoro en algún lugar de la costa de Carolina del Norte, Estados Unidos, antes de ser capturado y decapitado en 1718. La leyenda del tesoro de Barbanegra ha atraído a cazadores de tesoros y aventureros durante siglos, pero hasta el día de hoy, el tesoro nunca ha sido encontrado de manera verificable. Aunque no haya evidencia concreta de la existencia del tesoro de Barbanegra, se sabe que el pirata acumuló una gran cantidad de riqueza a lo largo de su carrera. Al igual que muchos otros piratas de la época, Barbanegra saqueó barcos y ciudades y se cree que escondió gran parte de su tesoro en algún lugar de la costa de Carolina del Norte. A pesar de la fascinación que ha generado esta leyenda, se cree que el tesoro de Barbanegra es poco probable que se encuentre. La mayoría de los expertos creen que cualquier tesoro que haya enterrado habría sido descubierto hace mucho tiempo debido a la gran cantidad de personas que han buscado el tesoro a lo largo de los años. Además, la naturaleza cambiante de la costa de Carolina del Norte y las tormentas y huracanes que han afectado a la región a lo largo de los siglos han contribuido a hacer que la búsqueda de tesoro sea aún más difícil. La Sala de Ámbar La Sala de Ámbar es una sala histórica ubicada en el Palacio de Catalina en Zampetesburgo, en Rusia. Fue construida en el siglo XVIII en Prusia por Andreas Luther y Gottfried Wolfram y posteriormente regalada por Federico Guillermo I de Prusia a Pedro el Grande de Rusia. La sala original fue creada en estilo barroco y está hecha de ámbar, espejos y pan de oro. Era considerada una de las maravillas del mundo y fue utilizada como sala de recepción por los ares rusos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Sala de Ámbar fue saqueada por las tropas alemanas y llevada a lo que hoy se le conoce como Kaliningrado en la antigua Prusia Oriental. A partir de entonces, su paradero se desconoce y ha sido objeto de especulación y búsqueda por parte de investigadores y cazadores de tesoros. En la década de 1980 se inició una reconstrucción de la Sala de Ámbar en el Palacio de Catalina utilizando fotografías y dibujos históricos para recrear su aspecto original. El trabajo de reconstrucción se completó en 2003 y ahora la sala se puede visitar como parte del palacio. La Lanza del Destino La Lanza del Destino es un objeto legendario que supuestamente fue utilizado por el dios nórdico Odín y que según la mitología nórdica fue forjada por los enanos. También se le conoce como Gugnir, que significa el que balancea, y se cree que posee poderes mágicos y que otorga la victoria a quien le empuña. Se dice que la lanza tiene la capacidad de nunca fallar a su objetivo incluso si se arroja desde una gran distancia. Además se cree que su punta está hecha de una materia especial que puede atravesar cualquier cosa a su paso. Según la leyenda, la Lanza del Destino fue robada por el dios Loki y entregada a los dioses enemigos de Asgard, lo que causó la muerte de Odín durante la batalla final conocida como el Ragnarok. Sin embargo la lanza fue recuperada por el dios Vidar, quien utilizó la lanza para matar al lobo gigante Fenrir y vengar la muerte de su padre Odín. La tumba de Hengis Khan La tumba de Hengis Khan es un misterio que ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Hengis Khan fue el fundador del imperio mongol y murió en 1227. Después de su muerte se construyó una tumba para él, pero su ubicación exacta se ha perdido en la historia. Hay varias teorías sobre dónde podría estar la tumba de Hengis Khan. Algunos creen que fue enterrado en una tumba secreta en las montañas de Altai en Mongolia, mientras que otros creen que fue enterrado en algún lugar cerca de su ciudad natal de Kenti. En la década de 1990, el gobierno mongol construyó un monumento conmemorativo en su ciudad natal de Kenti, que se cree que es el lugar donde nació y creció. El monumento se encuentra en una ubicación significativa ya que se cree que es el sitio donde Hengis Khan estableció su primer campamento militar. A pesar de que la ubicación exacta de la tumba sigue siendo desconocida, se cree que la tumba está protegida por un hechizo que matará a cualquiera que se acerque demasiado. Esta creencia ha llevado a muchos a abandonar la búsqueda de la tumba por temor a sufrir consecuencias graves. El Arca de la Alianza El Arca de la Alianza es un objeto sagrado descrito en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, como un cofre hecho de madera de acacia y cubierto de oro que contenía las tablas de los diez mandamientos dadas por Dios a Moisés en el monte Sinai. También se cree que contenía otros objetos sagrados como la vara de Arón y un poco de maná. Según la tradición judía, el Arca se mantuvo en el Templo de Salomón en Jerusalén hasta que el templo fue destruido por los babilonios en el siglo VI a.C. Desde entonces, el paradero del Arca se desconoce y ha sido objeto de numerosas teorías y leyendas. Algunas teorías sugieren que el Arca fue llevado a Etiopía, donde se cree que se encuentra actualmente en una iglesia en Aksum. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada y sigue siendo objeto de debate. El Arca también ha sido objeto de interés en la cultura popular apareciendo en películas como Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida. La Piedra Filosofal La Piedra Filosofal es una sustancia legendaria y mítica de la alquimia, que se decía tener el poder de transformar metales comunes en oro puro y conferir la inmortalidad a quien la poseyera. La búsqueda de la Piedra Filosofal fue un objetivo central de los alquimistas durante siglos. Además de la transmutación del metal y la inmortalidad, la Piedra Filosofal se consideraba capaz de curar enfermedades, rejuvenecer el cuerpo y el espíritu, y conceder la sabiduría y la visión espiritual. Según la tradición alquímica, la Piedra Filosofal se compone de tres elementos, mercurio, azufre y sal. La búsqueda de la Piedra Filosofal era un proceso complejo y a menudo se utilizaban métodos secretos y simbólicos para su elaboración. Aunque la idea de la Piedra Filosofal es considerada una leyenda y no existe ninguna prueba histórica o científica que sugiera su existencia real, la búsqueda de la Piedra Filosofal contribuía a importantes descubrimientos y avances en la química y la ciencia en general. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.